Si eres para mí la vida, por eso nunca me dejaré. ¿Cómo no te voy a querer? Si eres para mí la vida, por eso nunca me dejaré. ¿Cómo no te voy a querer? Si eres para mí la vida, por eso nunca me dejaré. ¿Cómo no te voy a querer? Si eres para mí la vida, por eso nunca me dejaré. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡El que nos hace es un donero maldito! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡El que nos hace es un donero maldito! ¡Por favor! ¡Por favor! Polo, 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 polo Polo, 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 polo